Un mensaje de esperanza y libertad. Radio Martín, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información indígena, a buscar su verdad y en acordarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martín, 33 años duró matriz. Los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kilofers y en los 6.030 kilofers, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín. Radio Martín, 34 años duró. 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 Esto en Hoyo Tún, Chiclayo, Perú. Las 11.90 que no sé exactamente qué emisora es, pero estaba pasando música mexicana. 6.60 AM, 6.60 AM, 6.60 AM, grámatelo, llegamos para quedarnos, somos Carrusel. Por RCN Radio, nuestra radio. Ángela Giraldo se convirtió en un gran eje articulador del trabajo de las familias de los diputados para llamar la atención mientras estaban secuestrados, y ahora, evidentemente, para reunirlos con el objeto de pedir que haya justicia y reparación de los ciudadanos. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo.